La guitarra está ahí... Bueno, este tema se llama Superhéroe... ¿Cómo le comunicaba Lucas Roy? Se me pidió Zonjita... Se requiere mucho... No sé que la hija no me escuchó, que... Solo se me cayó en el aire... No sé, estamos, estamos, vamos, vamos... ... ¡Gracias! 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 distinto a mi idea, una realidad que no es ficción, donde los castillos no son dejados, nada puede suceder, porque soy tu super, nada puede suceder, porque soy tu super. Siempre estaré en el lugar, que tú me pidas para subir, un momento para jugar, donde los sueños se hagan realidad, nada puede suceder, porque soy tu super. Nada puede suceder, porque soy tu super. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!